¡Aquí está arriba que mi hermana te quiere taco! ¡Ay, que ve cómo son los brazos, eh! ¡Ay, que ve cómo son los brazos que son dos chicles bastocas! ¡Qué cosa más gorda! ¡Usted es fantástica, claro! ¡Uy, uy! ¿Por qué quería que era un perro la forma de hablar? A mí no me vayas a cenar la caravana que yo soy solo de un hombre, eh! ¡Susur, hostia! ¡Y te vuelvo a querer! ¡Sí, Paco! ¡Y la quiero otra vez! Entre Morancos y Omaita, mañana por la noche, en La Primera. ¡Suscríbete al canal!